Ah, vale, te compres todo lo que quieras, te lo compres. Vamos, vamos. Pahela, muchas gracias, que amable. Que amable, que amable. Ay, no, ves. Qué divertido. Sí, yo quiero volver a revivir esto, volver a hacerlo. O sea, ya dije que cuando vivíamos caminando, una, dos, tres personas nos dejaron. Vamos a mirar después. Dije que sí se vino bastante gente después del... En tan poquito tiempo se hizo bastante gente. Y te dice, ay, qué impresionante. Sí, la verdad es que se siente bien bonito. A pesar que yo soy Nueva Vieras, la gente es muy bonito. Oh, muy bonito. En tan poquito tiempo la gente le da mucho cariño. Sí, se siente súper bonito. No, gracias a vos, miradme, papá. La gente sigue bailando. Aquí como que huela. Están hechos para eso, va, mirad. Qué bonito. Qué bonito. Todo está muy bonito. Allá sigue bailando la gente, ve. Disfrutan, disfrutan, disfrutan. Don Johnny se nos ha perdido Andado de arriba Para abajo Mira aquí Don Johnny anda ahorita en otro mundo Con fotos y fotos Sí Famoso Don Jonathan ¿Cómo ha cambiado? Le digo yo, papi ¿Cómo va? No sé Mira que lo andan de aquí Don Johnny quiere una foto, cama una foto Así anda, ve Allá estaba Allá está, allá está Vamos a buscarlo Vamos a preguntarle Don Johnny ¿Cómo se siente que toda la gente le ande pidiendo una foto a usted? A usted Solo los ¡Mire, ya ve! No, pero cuéntenos Don Johnny, ¿qué se siente ser famoso? No, nada No, no, nada Miren que lindo el ambiente Todo está muy bonito. Así es el ambiente que estamos viviendo con los suscriptores. Ay, qué diablos, las haciéndolas solas. Por acá, entrevistando a la gente. Yo quiero ir a pegarse a una mierda. Mira, no se te ven los ojos por la gorra. No se me ven. No, no se te ven. Soy sarca. Ah, pues por eso. Te lo tienes que cuidar, es cierto, es cierto. Mira, y ya te dieron tu labial. Ya te dieron tu labial. Anda, anda, la muchacha ya dijo, todas las del canal quiero que vayan a agarrar uno. Una de, a la vez sin preguntarle acerca de ella, ¿cómo ha cambiado Don Johnny? Todos estamos comentando de que usted, guau, no camina ni una cuadra. Y Don Johnny, Don Johnny, huela, ¿cómo ha cambiado? Sí, ya no anda con nosotros, oye, acá Don Johnny, venga Don Johnny. Y huela, allá está bomba de comentar. Sí, es cierto, hasta yo que soy nueva, acá más. Huela, hoy sí me he sorprendido, me he jalado por aquí. A mí también, ya ves. Y por ahí yo me sentía, uuuh, chulo, ¿eh? Más que se siente bien bonito el cariño de la gente. Tengo que ir a comprar una, porque la muchacha me dijo firmarme la que ella me dio. Siempre le voy a firmármela, me dijo. ¿Te lo voy a dar? Ah, ok, qué amablemente. No, me voy a comprar esta. Miren lo que me regalaron Don Johnny. ¿Y eso qué es? Es un labial, hasta tiene anillo. Está chivo. Está chivo. Y cambiamos de lugar. Un momento, un momento. ¿Qué más le dieron, dice? Ah, no, esa cama que en el aeropuerto le dieron a Emelúca Dulceba. Entonces, algo de esa cama. ¿Qué? ¡Era una paleta! Una niña no, 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 paleta. ¡No, paleta! ¡Tara! Adiós, ¿qué hora de la suena? Ah, tienen, tienen. ¿Quién diferente? ¡I love you! Tú y yo, I love you, me too. Está chivo. ¿Algo que dice, ¿qué? Tú y yo, yo, tú. Ah, lo mismo tienen. Sí, lo mismo. Ah, con razón, con razón. ¿Cómo decimos? Sí, ya vamos a ver si la reunimos. ¡Sí, es bonito! Fotos, los que estén, fotos, fotos, los que estén, fotos, los que estén, fotos, fotos, fotos. Fotos, 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 fotos. ¿Qué ha pasado? Ahorita. Ella no va a la piel. De labiales. Ah, sí, es la de labiales. Ella es mi hijo. Porque se lo da usted. ¡Humores! Disculpen. Es que no sabía cuánta belleza iba a venir aquí. ¡Ah! Sí, es pajera usted. Pero no, no, no. Pero no, no, la realidad. El joven, el joven de cabalos es el mejor. ¡El joven! ¡Ah, la pajera! ¡Ah, pues sí, es pajera! ¡Ah, sí, es envidiosa! Es la envidia, cabalos. La envidia te carcome, niña. No, es mejor que yo te traigo. Los vengo porque eres menor. Sí, eres menor que ella. ¿Memor que ella, hija? ¿15 años? ¿16? ¿12? ¿12? ¿12? ¿15? ¿Sí? ¿Rentonito? ¿Rentonito? ¿Es verdad que me veo joven? Pero yo le dejo la denisa. ¡Ah! No sé, pero la sentí con sarcasmo, ¿eh? ¿Qué es la crema? ¿Qué es la crema? ¿Cómo es la realidad? ¡Han una foto, chicos! ¿Me mencionó mi nombre? No, nadie. Haz una foto con ella. ¿Quién la toma? ¿Quién la toma? Vaya, vaya, vaya. ¿Quién la va a tomar yo? Váganse así para allá. Te la tomen de allá para acá. Ya, lo voy a votar. ¿Qué? 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 Pues sí, por eso. Aquí están ellas, bellas tres. Venga. ¿Ves que hay sol? ¿No afecta el sol? No, está de lado. Vaya. Venga. Venga. Venga, Vicky. Que va a llegar hasta allá. Jajaja. Jajaja. Otra vez, ya le dije. ¡Venga, hay que ir! ¡Este, levo! ¡Hay plagas! ¡No! ¿Este, levo no quieren? ¿Esto venden allá, eh? ¿Con qué son con jamón? ¡Uno! ¡Los! 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 ¡Los vas a trabajar! Abre, pero... ¿Quién iba a venir? ¿Quién? ¿Iba a venir? ¿A qué hora? Nunca la veo ¿A qué hora iba a venir? Ahorita ¿Y por qué no ha venido? ¿Está trabajando? ¿Está trabajando? ¿Qué es esto? Pane con montadela ¿Llevas frijoles? No, creo que no ¿Llevas frijoles? Yo no estoy en casa también Aquí hay dos, ¿Quién quiere? ¿Qué roles? ¿Qué comida es pobre? No, antes de comer me dieron este juguito y tampoco porque ahorita me duele hasta tragar, camarada Qué lástima que íbamos a ir a Parca ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Otro! ¡Otro, otro! ¡Vamos! ¡Yo miraba mucha gente arriba! ¡Ahora también! ¡Alto, Lepa! Yo me quedé saludando, ¿me estábamos? ¡Vamos! ¡Qué video, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De verdad! ¡Vamos a ir a Parca! ¡Para video! ¡De verdad! ¡Te tengo la bolsa, sí! ¡Crema! ¡Encrema! ¡Horla, rola! ¡Mí! ¡Ay, Josué! estoy viendo que lindo que es aguacate no es que le hagas el diablo hacía que el invierno vacante tiene le dice Y yo le digo que él iba a aguacate. Yo no llenaba ningún aguacate y le iba a acusar así. Hasta que sacaron el cobre del águacate. En el teléfono lo van a a ver. ¿Viene? ¿Al agua quiere mojar? ¿Usted me conoce, verdad? No, que no. Y agua. Era una indirecta para pedir agua. Dicen que aquí hay como 20 youtubers. y aquí en san salvador que vienen a grabar los bailes y que le están ganando y la levantemos y la competición vamos 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 ¿Qué pasa Don Johnny? ¿Cómo has cambiado? La envidia, la envidia, la envidia. ¿Cómo has cambiado? La envidia, la envidia, te calcone niña holta. Digo niña holta. Gracias. Bueno, mucho gusto. ¿A dónde vamos? Para allá, a aquel lado. ¿Por qué lastimas? Vamos, vamos. ¿Qué me hizo? Vamos, vamos. Vamos a la trapa urde. ¿A las nueve? ¿A las nueve? Mucho gusto. Gracias por venir. Gracias. Bueno, ya sabes. ¿A dónde están ganándole? No, ya está. Un dólar para la música. Sí, hombre. Sí, hombre. Démosle. Ay, Jaira. Usted la quería ver, Jaira. No la había saludado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre con energía, ¿verdad? Quiero bailar con usted. ¿Cuántos años ya hay, Jaira? 74 años. ¿Cuántos? 74. Está con pey. Hay 74 años, imagínese. Ha sido un pey. Tiene una potencia. ¿Cómo esa bechuga? ¿Quieres bailar ya, Jaira? Un dólar, nada más bailar y se van. ¿20 dólares? ¿20 dólares? ¿20 dólares? Ah, para mí sí, para mí sí. Ajá, vaya, vaya. Le voy a dar 20 dólares a usted y usted paga lo que quiera, va. Va, déjame, déjame. Una, mamá, déjame con el billete. Ella tiene la puta, Jaira. Hay que comer, papá, hay que comer, sí. Yo voy a pagar todo y que me quede la madre. No, 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 no. ¡Jaira! No, no, no. No, 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 no. Ya, no, no, no. ¿Ya está pagando, ya está pagando? El público no. ¿Es pinta labio o no, eh? Es microcita, microcita. ¿Qué es pinta labio, eh? Es para el viento, el frío. Ah, el frío. Ah, ya me hable el frío del otro. Ahí voy a pagar dos y esto me queda. ¡Ya me llega! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! Permiso, permiso, permiso. Ya bailamos con nosotros también. Claro. ¿Hasta la cargamos, tío? ¿Y qué es lo que hacen aquí? ¿Es concurso o qué? ¿Concurso de baile lo que hacen acá? Sí, algo así creo que hacen, como competición.